Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y cubriremos la semana del 27 al 31 de mayo, aunque hoy lunes el mercado está cerrado por Memorial Day, así que recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo, para que puedan navegar el video con más facilidad y como de costumbre vamos a comenzar con, número 1, los recortes o suspensiones que se marcan en rojo, número 2, las empresas que aumentaron se marcan en verde, cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones, si pausas el video te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los dividendos bajo la fecha pagadero, cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores, recuerda que esto no es consejo financiero, este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento, si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado, diga el tanto de las últimas novedades en dividendos, haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba investi1985, nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza, además no olvides darle me gusta y compartirnos, lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Directo a lo que venimos, la semana pasada 8 empresas anunciaron recortes de dividendos y estas fueron Hudson Pacific, Sim Integrated, Excel Energy, Brown Foreman, NetEase, DevStone, Toronto Dominion y Sixth Street Specialty Lending. Por otro lado, mejores oportunidades se encuentran entre las 19 empresas que aumentaron sus dividendos esta semana, algunas de estas fueron Realty Income, Grupo Televisa, Medtronic, Nvidia, Universal Corp, Powers Foods, Ralph Lauren y Nasdaq Inc. entre otros. Ahora bien, hoy lunes el mercado como dije ya, permanecerá cerrado por el día de la recordación mejor conocido como Memorial Day, aún así nos anda pagando EXP World Holdings. El martes seguimos con Barnes Group, Constellation, Electronic Arts, Hoteles Hyatt, Lowe's, Roxbury Capital y S&P Global entre otros y nos estarán pagando Aramark, Equinor, Haumet Aerospace, Kemper, Nomad Foods, Ryan Specialty Holdings y Walmart entre otros. El miércoles tenemos a Banco Popular, First Bancorp, Goldman Sachs, Home Depot, Qualcomm y Valero Energy entre otros y nos pagan Azure Guarantee, CNH Industrial, Cognizant Technology, Janus Henderson y Sirius XM también conocido como City quienes le están tirando un milloncito a Warren Buffet y Birchard Hathaway entre otros. El jueves tenemos 74 empresas entre ellas Agri Realty, AGNC, Allstate, Ashland, todos los Brookfields, Baxter, CBOE Global, Cabot Corp, Central Pacific Financial, Crane Holdings, CSX Corp, Dominion Energy, DuPont, Dover, Dow, Ebay, Evercore, Fortif Corp, Corning, Huntington Ingalls, Hobo, Interactive Brokers, Ramaco Resources, New Brands, OpenTex, Perrigo, Tag Industrial, Transalta, Interface, T-Mobile, Tyson Foods, Union Pacific y Advanced Drainage Systems entre otros. Recibimos pagos de Conagra, Colombia Sportswear, Jeffries Financial, Dorian, Blue Owl, Paychex, Full Corp, Safe Bulkers y UPS entre otros. Finalmente el viernes terminamos la semana con otras 42 empresas entre ellas Avangrid, Volcorp, Clearway Energy, Equitable Holdings, First Financial Bancorp, High Peak Energy, Imperial Oil, Juniper, Kelanova mejor conocido como Kellogg's, Lockheed Martin, McDonald's, McKeeson, Nike, NetStreet, Realty Income, Principal Financial Group, Volaris, Regions Financial, Stiffle Financial, Trade Web Markets, Universal Health Services y Wendy's entre otros y nos pagan 37 empresas entre ellas Arbor Realty Trust, Allegiant, Apollo Global, Parco Corp, Blooming Brands, Dana Inc, First Hawaiian Inc, Gladstone Commercial, Idex, KLA, Lloyds Bank Group, Maximus Inc, Pinnacle Financial, Papa Jones, Starbucks, Sandwich, TK, Western Alliance y WinResults entre otros y como si fuera poco 10 empresas nos estarán pagando el sábado ellas son Black Hughes Corp, EQT Corp, First Energy, Intel y Kroger quienes le están pagando 14.5 millones a Warren en el fin de semana entre otras y ya sabes lo que tienes que hacer suscríbete dale me gusta y comparte yo te veo el jueves con nuestro próximo vídeo hasta entonces linda semana